Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy, 21 de abril del 2014. Hoy nos acompaña la doctora Gloria Estela Penuagos Velázquez, ella ha sido profesora de la Universidad de Antioquia, ella es ginecostetra, educadora sexual, investigadora en políticas públicas y de género. Ella también fue directora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Género de la Universidad de Antioquia y coordinadora ahora del Plan Departamental de Prevención del Embarazo Adolescente. Nos va a estar acompañando durante una hora 20, una hora 30, explicando el tema contextualización de la adolescencia, vivencias y sexualidad. Recordemos que esta teleconferencia es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional y Protección Social de Salud. Después de la explicación de la doctora Penagos, vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas. Ella va a tratar de responder algunas preguntas. ¿Por qué solamente algunas? Porque como lo vamos a demorar hora y media, no queremos prolongar más el tiempo con las preguntas y porque paralelo en estos días vamos a abrir un foro solamente para este tema, para esta teleconferencia. A partir de mañana podremos disfrutar de la grabación y las personas que nos pueden acompañar pueden preguntar en ese foro. Sean pues todos bienvenidos y muchas gracias por atender la invitación. Doctora Penagos, bienvenida. Bueno, queridos jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a trabajar el tema de la adolescencia, algunas referencias con relación a la sexualidad, aunque nosotros vamos a ampliar el tema de sexualidad el día miércoles que tenemos la próxima teleconferencia a las seis de la tarde. Hoy vamos a mirar el enfoque general de cómo es la condición de los adolescentes, cómo viven ellos en ese contexto, cómo nosotros lo leemos y por qué tenemos que hacer este tipo de análisis precisamente porque nos enfrentamos a diferentes condiciones de los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud definió la adolescencia junto con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, definió la adolescencia como el periodo comprendido entre 19 años y juventud entre 15 y 24. Como vemos, tenemos un rango que se junta entre adolescencia y juventud y ellos van viviendo un proceso que es progresivo de cambios a nivel de sus condiciones físicas, pero también psicológicas y lógicamente socioculturales que van cambiando dependiendo de los contextos. De la manera como nosotros vamos viviendo esta adolescencia es como la vamos leyendo, es como nosotros la podemos a veces interpretar con facilidad o con errores para leer lo que los jóvenes están queriendo o necesitando de nosotros en la atención. Se ha dicho que la adolescencia es adolecer. Esa es una manera de leer la adolescencia que es una etapa del ciclo vital que tiene unas características que son más peculiares en algunos de los rangos de edad, por eso se separa por periodos de 10 a 13 como la adolescencia temprana, de 14 a 16 años como la adolescencia media, 17 hasta los 20, adolescencia tardía y ya la juventud de 21 a 24, pero como les decía de 15 a 24 la Organización Panamericana dice que ya se pudieran considerar jóvenes. El 30% de la población colombiana está alrededor de la etapa de la adolescencia, por lo tanto una de cada tres personas que nosotros podemos atender en determinado momento es un joven, lo cual nos enfrenta a determinados retos de conocimientos, de información y también de algunas adaptaciones a las demandas que ellos necesitan. ¿Quiénes son entonces nuestros jóvenes y nuestros adolescentes? ¿Qué es lo que nosotros decimos de ellos? ¿Quién les está produciendo la información para hacer este proceso de crecimiento progresivo? ¿Cómo acceden a todas esas condiciones ellos y nosotros de lo que sabemos de adolescencia y qué es lo que implica que nosotros los miremos o los evaluemos de distintas maneras? Vamos a mirarlo. En estos espacios o coordenadas, espacios temporales, culturales y sociales de los adolescentes en que se considera como una etapa existen una serie de cambios biológicos, cognitivos, psicológicos y también unos cambios sociales. Como les decía, si se considera como etapas hay como énfasis en algunas condiciones cuando se habla como del proceso de desarrollo de la personalidad, de la etapa que se habla que es compleja, que muchas veces es más compleja para los mismos adultos que interactúan con ellos que para los propios jóvenes, una etapa en la que se habla de preparación para ser adultos, una etapa en la que hay un espacio de apropiación del entorno social y psicológico. Si nosotros miráramos a esos jóvenes como sujetos, problemas, los problemas son de la incompletud que tienen en su propio desarrollo, de la condición que es transitoria, de lo vulnerables que son, de lo peligrosos que en algún momento tienen sus características comportamentales y la relación con la sociedad es una manera como algunas personas la enfocan. Pero también se puede mirar que ellos tienen otras características de ser portadores de culturas específicas en la cual hay ciertos estereotipos, ciertas estigmatizaciones que hacen que ellos no sean valorados como esos creadores y en algunos momentos sí como creadores de nuevas culturas para la época en la que están viviendo como lo vamos a observar. Y otra manera es considerarlos como actores ciudadanos, están construyendo la condición de ciudadanía siendo actores participantes positivos que son, digamos, transformadores desde el punto de vista social, aportadores a los cambios, pero además sujetos de derechos que es muy importante mirar esta mirada. Si uno dijera con cuál me quedo yo, tenemos que decir que hay cada uno de esas maneras tiene algunos aportes, algunas realidades que realmente persisten, pero que no pudiéramos o no es tan fácil uno quedarse con una sola lectura para estos jóvenes ya que tienen características de cada uno de estos campos. Son múltiples entonces los discursos y las miradas y múltiples las influencias que ellos reciben para hacer este proceso de crecimiento entre las que están no solamente su cuerpo con las transformaciones, sino todos los influjos que existen en el medio en el cual hay presencia del Estado con sus legislaciones, de los medios culturales, de las religiones, del sistema educativo, de los niveles académicos, todo va a ser parte realmente de este proceso formativo de los adolescentes y jóvenes. ¿Qué cambios ocurren en ellos? Tenemos nosotros que entre los cambios, podríamos leerlo como de dos maneras. La una, todo el proceso que se vive en la pubertad, todo el de la adolescencia y la juventud, o personalmente me gusta más mirar el proceso de cada uno de esos cambios. Por ejemplo, en la pubertad hablamos de una serie de cambios o fenómenos neurohormonales y antropométricos que van a producir una serie de modificaciones morfológicas y orgánicas dentro del cuerpo, ya vamos a desarrollar algunas de ellas. Hacia los 10 a los 19 años, ellos ya pasaron de esa pubertad, están empezando su adolescencia, existe todo un proceso de transformación biológica, psicológica y social y van a vivir después de los 15 años, en esa etapa de la juventud, periodos de intermedio de la adolescencia y finales de la adolescencia hasta la vida adulta que generan una serie de efectos, o sea, esa maduración biológica y sexual, ese inicio de la capacidad reproductiva alrededor de la pubertad. Las modificaciones corporales que se van produciendo en la etapa de la adolescencia de los 10 a los 19 produce unas adaptaciones a esas nuevas estructuras. Hay una correlación entre los cambios que van ocurriendo en el aspecto corporal y también en las nuevas estructuras psicológicas y ambientales que van ocurriendo en los jóvenes. Ahí es donde a veces encontramos divergencias cuando miramos a saber de la historia cómo, por ejemplo, nuestros jóvenes han cambiado muchísimo, o sea, incluso la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres. Muchas veces una chica de 11 años ya tenía algunos desarrollos corporales, se ve mucho más desarrollada desde el punto de vista biológico que lo que se ve un hombre y el proceso de maduración también desde esa chica de su estructura psicológica también tiene una correlación mayor que la que tienen los hombres teniendo la edad. O sea, existen algunas diferencias que se hacen importantes entonces también entre los hombres y las mujeres. En el proceso de esos efectos también va ocurriendo la madurez de la personalidad, un proceso de socialización y una integración a la vida de formación social, pero también económica. ¿Qué ocurre desde el punto de vista psicológico en esa estructura del ser ya en este, ya no solamente en el paso de la pubertad a la adolescencia y a la juventud, sino ya si lo miramos desde los cambios en las etapas del adolescente temprano, intermedio y final? Desde la estructura de la persona existen muchos cambios y funcionamientos del cuerpo, pero eso se va presentando y ellos hacia la adolescencia media que decíamos que era de los 14 a los 16 años se van preguntando ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Como las grandes preguntas que hay en su vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Son las preguntas que los van estimulando dentro de su desarrollo, búsquedas que van a inducir algunos cambios que les va a llevar a que al final de la adolescencia puedan saber aproximadamente quiénes son, qué quieren, qué valores tienen, tienen un esbozo de un proyecto de vida por lo menos básico que les va a ayudar a defenderse y a ser parte de los comportamientos importantes que ocurren en la adolescencia y se están ubicando desde el punto de vista social con una perspectiva de lo que sería laboral, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de vincularse a un proceso de formación para el empleo si esa fuera su condición, o sea está buscando esa identidad de decir yo tengo opciones, voy por las opciones o decido que voy a mirar una actividad directamente laboral y no educativa en determinado momento por sus necesidades o por sus condiciones, pero son capaces de ir estableciendo este tipo de identidades como tal. Desde el punto de vista de las relaciones en la adolescencia muy temprana, acuérdense que los niños eran muy antes de la pubertad, muy de la vida familiar, de la dependencia materna y de la dependencia paterna, pero ellos ya van reconociendo a medida de la socialización, han ido reconociendo que existen otros entornos que se fundamentaron en la escolaridad, donde en algún momento ya en este peligro de la adolescencia se desplaza el interés que tienen por la familia, va priorizando digamos las preferencias que van teniendo por otras personas y por otros ambientes diferentes al familiar, generándose una especie de distanciamiento cuando ya llegan alrededor de los 14 a los 16 años ellos generan relaciones mucho más sólidas con sus pares que las que tienen con la familia, sin embargo ese distanciamiento tan grande que había con la familia en algún momento los hace pensar que es una necesidad estar bien con esa familia y puede haber una especie de reconciliación de aquella situación que es complicada en lo que dirían de las relaciones familiares donde son agresivos, bruscos, de respuestas duras con sus pares, con los padres, madres, con los educadores, etc. A pesar de que establecen relaciones sólidas con sus pares, ellos van y establecen prioridades van entendiendo que esas son sus prioridades de relación pero que también necesitan reconocer el ambiente de la familia y hay una especie de reconciliación en este tipo de situación. Eso hace que al final de la adolescencia ellos puedan redefinir esas relaciones en un plano más horizontal. Ya no es un plano tan jerárquico como ocurría en la etapa pre-puberal, sino que ya es un plano más horizontal de reconocerse que tienen ciertas condiciones, ciertas capacidades y cierta valoración. Esa autovaloración nos permite definir un poco más esa estructura digamos como relacional, unas estructuras de relaciones mucho más maduras que las que venían teniendo desde la etapa de la pre- y la pubertad. Desde el punto de vista de la función del ser, el pensamiento es muy importante como va teniendo un proceso de estructuración y de cambio. Inicialmente es la dimensión de lo que es posible, en lo que son capaces de hacer, en lo más inmediato, en lo más inmediato. O sea, simplemente analizan lo que hay, lo que pueden hacer con lo que hay. Ese es el nivel inicial del desarrollo cognoscitivo, pero a medida que llegan a la adolescencia, a medida de alrededor de los 14 años de edad, ellos están comprendiendo otra serie de condiciones, existen unas abstracciones, elaboran hipótesis, tienen deducciones. Eso quiere decir que hay un proceso cognoscitivo en mayor desarrollo, en mucha mayor claridad, que los lleva a que al final de la adolescencia estén teniendo una lógica conceptual con otro tipo de valores, no solamente con las deducciones y los conocimientos, sino también con otras deducciones del reconocimiento de otro tipo de situaciones, ya no solo académicas, como serían los conceptos con relación a la moralidad, a la que ellos son capaces de ir reconociendo, una vez que evalúan lo que han recibido del medio de su familia, del medio de la escolaridad, y establecen ellos sus propios condiciones o valoraciones, teniendo principios de rectitud, de justicia y de equidad, y muy interesante lo que desarrollan muchos jóvenes que es la solidaridad, como ya nosotros tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, ellos, digamos que la actividad tan temprana que se ha ido como estimulando a nuestros jóvenes hace que ellos hayan desarrollado unas conductas motrices mucho más activas que probablemente las que recibimos nosotros como adultos, hay mucho mayor estímulo en este momento y muchas mayores oportunidades que probablemente exponen a los jóvenes a que tengan la facilidad de desarrollar algunas actividades motrices, algunas actividades participativas, educativas o deportivas, y que ellos vayan haciendo unas conductas de adaptación que son muy interesantes, puesto que en esta etapa de la adolescencia media ya ellos son capaces de participar en grupos, ejemplo, de participar en los equipos de fútbol. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para decirnos a nosotros que están estableciendo relaciones de pares, relaciones grupales, están reconociendo normas, están reconociendo valores, están reconociendo estrategias que aprenden a través del uso de los juegos, que es como nosotros debemos aprender a verlo como tal. Así, me excusan pero tengo un cuadro gripal importante. Así están perfeccionando el dominio de su cuerpo, la conducta de los lenguajes que es un poquito complicada a veces en algunos grupos de jóvenes, las conductas personales y sociales, o sea, es un aprendizaje muy interesante desde el punto de vista, así como todo de evaluar que no es porque los jóvenes no solo quieran jugar fútbol y no estudiar, sino que es una motivación que hace y que realmente tiene otras valoraciones positivas que van a tener una repercusión más adelante en el desarrollo también de su vida. Eso estimula el pensamiento, eso estimula, como decía, las condiciones relacionales, estimula esos valores morales que van siendo adquiridos también dentro del grupo, les permite aprender estrategias, estrategias de trabajo grupal, estrategias de desarrollo individual, les permite desarrollar esas condiciones de liderazgo, de reconocer las condiciones que tienen y de adaptarse a los grupos cuando no lo tienen personal, adaptarse a algunos grupos y aprender a hacer el reconocimiento en las otras personas. O sea, hay una ponderación de lo que son ellos mismos y de lo que encuentran en los demás y eso les va a dar parámetros muy importantes para intervenir dentro de las mismas sociedades. ¿Qué pasa en el campo de la sexualidad? Cuando los niños están en este proceso de pasar de su prepubertad a la pubertad y entrada luego a la adolescencia, alrededor de los 10 años, donde ya están desarrollando algunas características sexuales secundarias, la sexualidad a ellos la miraban como algo que fuera de afuera, era algo inalcanzable, algo que no era, no tenía digamos como ninguna injerencia en algún momento con ellos, pero sus hormonas empiezan a producir una serie de estímulos y empiezan a estrenar esos estímulos y entonces empieza la experimentación desde el punto de vista sexual, heterosexual u homosexual, que no quiere decir que es una conducta permanente. Pueden haber experiencias que sirven para ayudar a tomar las definiciones de esa identidad sexual que en algún momento ya se había venido estableciendo en los periodos anteriores, pero que genera una época por el tipo de contactos que ellos establecen de decir, bueno, yo soy homosexual, yo soy heterosexual y experimentan algunas de esas condiciones que definitivamente les pueda, digamos, tener claridad. Si es o no alguna de esas, su preferencia, como tal. Pero en la época de iniciar la experimentación estamos hablando en promedio de los 14 a los 16 años de edad, aunque lógicamente nuestras estadísticas, como ustedes lo han o lo vieron en su momento, habla de la diferencia de reportes de acuerdo a las investigaciones que se presentan donde nos dicen cuáles son las edades en las cuales estamos teniendo actividad sexual. En promedio Colombia se abre alrededor de los 16 años, pero lo que nosotros vemos es mucho menos edad como tal y las distintas modalidades, como lo vamos a negar en el tema de sexualidad. Esta experimentación no solamente se da desde el punto de vista sexual. Ellos consolidan hacia la adolescencia final esa identidad sexual y de género, como les decía, con este tipo de experimentaciones y van estableciendo las relaciones que son fundamentales con jóvenes del otro sexo y que les van a ayudar a, digamos, como reforzar esa identidad sexual e identidad de género. Pero también esa experimentación que es básica en la adolescencia intermedia, se presenta en otros campos, en otras áreas. Los jóvenes se sienten que tienen un cuerpo poderoso, un cuerpo lindo, fuerte, que es muy resistente. En algún momento se sienten que son invulnerables, que tienen demasiada protección y demasiadas buenas condiciones y asumen conductas de riesgo y entre ellas están conductas sexuales de riesgo de alguna manera presionada por los grupos. Por eso si nosotros miramos ese proceso psicológico que se había venido formando con ellos, es donde es el punto de ponerse a prueba, de decir cuáles ha sido lo que ha incorporado de sus valores personales, familiares, sociales, para poder ser capaz en algún momento de decir no a determinadas participaciones que inducen los grupos como tal, tanto a estimular a conductas de riesgo desde el punto de vista físico, como también a las conductas desde el punto de vista sexual. Esos jóvenes en esta época desarrollan una alta preocupación por la apariencia. Entonces ya es como estamos viendo a las chicas que están organizándose para hacer uso de algunas ayudas, por ejemplo, las ayudas de los maquillajes, las ayudas de las ropas, el tipo de ropa que se adapta a ese cuerpo hermoso y con ciertas características, digamos, en esa época que es muy fácil, digamos, para exhibir. Eso es lo que muchos hacen. Igualmente los hombres se han ido cada vez preocupando más también por este tipo de proceso de evaluación de su corporalidad como tal. En ese proceso influyen mucho los cambios físicos que ellos han tenido. En los cambios físicos, como les decía, hay variaciones importantes entre los hombres y las mujeres. Si nosotros comparáramos el promedio de ganancia de peso que tienen los hombres y las mujeres como tal, hay una mayor ganancia en promedio en los hombres que ganan de 5.7 a 13 kilos en total en toda la etapa de la adolescencia, cuando las mujeres ganan de 4.6 a 10.6 kilos en todo el proceso de los 10 a los 19 años de edad. Aunque en promedio ganaran unos 2 kilos por año, les decía que era mucho más central esa ganancia en la adolescencia y tenía que ver con el desarrollo o el estímulo hormonal que hace una redistribución de la grasa en las mujeres. Los estrógenos en las mujeres ayudan a que ellas hagan esa redistribución de la grasa con una corporalidad diferente a la disposición que tienen en los hombres. Además, las mujeres en promedio tienen más grasa, los hombres en promedio tienen mayor masa muscular y el peso se está reflejando en eso. Por eso es que ganan más los hombres que las mujeres porque pesa menos la grasa que el músculo con un buen desarrollo como tal. Si bien eso tiene la influencia desde el punto de vista hormonal, también tenemos que reconocer que hay un factor actual que está, digamos, como colaborando a eso y es que cada vez hay un estímulo mayor para la participación en los gimnasios, en las distintas escuelas de entrenamiento, donde se va a ir haciendo un proceso de, digamos, de entrenamiento corporal que en general aumenta la masa y la fuerza muscular y puede ser que esto no sea una cosa como tan radical como les estoy diciendo, la diferencia entre hombres y mujeres como es la información que en general tenemos, pero es por un factor externo que se ha ido desarrollando el estímulo para la participación en entrenamientos deportivos y también en los gimnasios que tienen como objetivo mejorar la fuerza, la resistencia, el volumen de la masa muscular y eso de alguna manera también quema un poco la grasa, por lo tanto variaría un poco como lo del peso. Entonces miren ustedes que no hay ni un crecimiento simétrico, ni una distribución simétrica de la masa muscular, ni de la estructura, ni a la misma velocidad en los hombres y en las mujeres, o sea que hay una diferencia importante entre los hombres y las mujeres. Con respecto a la talla que nosotros tenemos, tenemos que el inicio, el crecimiento, el estiramiento que existe para los hombres estaría en un inicio entre los 11 y los 12 años cuando las mujeres empiezan entre los 9 y los 10 años, o sea en promedio una mujer puede empezar a estirarse hasta dos años antes que lo que empiezan los hombres 9 y 11 años como les decía. Y el pico máximo de ese estiramiento están las mujeres de los 12 a los 13 años pero en los hombres ocurre de 14 a 15 años. Eso es lo que hace que nosotros veamos como decía las mujeres con mayor desarrollo y con una mayor estatura comparada por esos grupos de edad en la etapa de la adolescencia. El estiramiento y esa de esa talla que fue como les decía el pico máximo estaría ocurriendo en la adolescencia media de los 14 a los 16 años, mayor para las mujeres, más temprano digamos para las mujeres, un añito a dos más tarde para los hombres, pero también finaliza más temprano en las mujeres, casi que al final de la adolescencia media las mujeres están terminando sus estiramientos alrededor de los 16, cuando los hombres lo hacen alrededor de los 18 años siendo claro que puede haber procesos de crecimiento hasta alrededor de los 20 años de edad. Eso porque ha sido importante depende mucho del nivel hormonal, depende mucho de las que se conoce, influencia hormonal, influencia nutricional, influencia del tipo de actividad física, influencia del medio ambiente, del tipo de luz en los cuales los jóvenes se están desarrollando, en áreas que son muy oscuras, de poca luminosidad pueden haber menores tallas, uno dijera por ejemplo las personas que viven en tierras muy frías, que se acuestan muy temprano, que no tienen luces en las horas de la tarde en general, nosotros vemos personas con menores tallas que cuando hay mucha mayor luminosidad y eso es un efecto que se ha encontrado que es un estímulo a nivel de la glándula pineal, tiene un influjo desde el punto de vista hormonal y es una de las recomendaciones que hacemos nosotros a las jóvenes mujeres que tienen un pero en este sentido que es el inicio de la menstruación, donde hay digamos una diferencia, no es un factor que no va a ser positivo para los hombres, es un factor de género, cuando las mujeres tienen su menstruación, tienen algún freno en el desarrollo de ciertas características, por ejemplo la glándula mamaria creció, vamos a mirarla enseguida, creció más antes de llegar a la menstruación, pero cuando ya llega la menstruación no hay mayor desarrollo mamario y eso se está volviendo un problema para nuestras mujeres deseosas de tener estructuras glandulares grandes, digamos por un influjo desde el punto de vista social, sociocultural. Y igualmente también hay un promedio de crecimiento alrededor de 5 centímetros en las mujeres después de llegar a, de que su menstruación ha llegado, eso no está ocurriendo con los hombres, eso es lo que hace que ellos puedan tener un crecimiento hasta un tiempo mucho mayor, como decía, de alrededor de dos años de diferencia con las mujeres hasta los 18 años de edad como tal y es una también de las explicaciones de que en general los hombres tengan una talla un poco mayor que la que tienen las mujeres. ¿Qué hizo además de, como les decía, el influjo de todos estos elementos socioculturales y el medio ambiente que pueda generar digamos esta aparición de algunos caracteres sexuales secundarios? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿Es solamente lo hormonal? Vamos a mirar un poco que el peso del hormonal es muy significativo, pero como les decía, no podemos ignorar que también hay otros factores del medio ambiente y hay factores nutricionales que están contribuyendo a una diferenciación en estas características, tanto en hombres como en mujeres como en las distintas regiones del mundo y entre nosotros lógicamente del país. El desarrollo de esos caracteres sexuales secundarios tiene lógicamente un factor genético, no es para uno esperar que tengamos una persona de talla muy baja procedente de familias, padres, madres de altas tallas como tal. O sea, el factor genético es muy significativo y lógicamente la activación del eje hipotálamo conadal que ocurre en esta etapa desde el inicio de la pubertad y que va teniendo un desarrollo más temprano en las mujeres va a influir también en que se presenten el desarrollo de esos caracteres sexuales secundarios en hombres y mujeres. Si miramos un poco como esa diferenciación que es más significativa entre las mujeres no nos podemos olvidar que hay un factor que afortunadamente ahora se le pone mucho cuidado que es el funcionamiento tiroideo que es un mediador hormonal que puede ser un interferente para el desarrollo de estas características secundarias generales inducidas o controladas por el eje hipotálamo conadal. O sea, las tiroides y la paratiroides se hace pues muy significativa de que nosotros siempre tengamos una claridad de que existe como un factor normal para que no pueda alterar este tipo de desarrollo. En las mujeres, mediado en el hipotálamo existe el nivel o el factor liberador de gonadotrofina, la GNRH que es la hormona liberadora de las gonadotrofinas van a actuar sobre la hipóginis anterior para estimular la producción de FSH y LH tanto en los hombres como en las mujeres. Pero ¿qué pasa con esa FSH y la LH en las mujeres? La acción en el lóbulo anterior de la hipófis de la hormona folículo estimulante estimula, o sea, hace que se libere la hormona liberadora de gonadotrofinas hace que se libere esa hormona folículo estimulante y esa hormona folículo estimulante va a tener acción sobre el ovario para inducir tanto la producción de estrógenos como progesterona. Ya sabemos que los estrógenos van a tener una acción muy importante en el crecimiento endometrial y también en el crecimiento mamario y que la progesterona igualmente va a ser un regulador de este tipo de función más un mantenedor de las características que necesitamos básicas para el sostenimiento de un embarazo como tal. La LH por su lado también va a tener una acción sobre el ovario y va a tener una acción en la producción de andrógenos, en la producción de andrógenos y también en la producción de pequeñas dosis de testosterona que tienen las mujeres. Estimulan entonces la diferenciación, el crecimiento endometrial y el crecimiento folicular para luego poder inducir la ovulación de las mujeres estaría digamos aproximadamente correlacionada con las fechas de inicio de la menstruación teniendo claridad de que pueden haber ciclos menstruales irregulares en los primeros dos años del inicio de este proceso, o sea que estamos hablando de la adolescencia media puesto que dijimos que de 14 a 16 años estaríamos ya digamos como con estos efectos secundarios pero en las mujeres la menstruación está ocurriendo alrededor de los 12 y medio años. Ese influjo de esos 12 años y medio que puede tener un rango de más o menos unos dos años de irregularidades puede hacer que se refleje también no solamente en esas diferenciaciones en ovulaciones y en menstruación sino también en el desarrollo corporal de esas características sexuales secundarias. Esas pequeñas cantidades de andrógeno para producir el vello que vamos a tener en diferentes zonas en el área pública, en el área corporal en general que es una diferencia muy grande debido a sus concentraciones o lo que ocurre en las características masculinas y los estrógenos y la progesterona que van a contribuir como decía tanto al desarrollo mamaria como al desarrollo ovárico y folicular para inducir las ovulaciones. Pero la inestabilidad en esa producción es lo que hace que a veces haya una no correlación entre ciclos menstruales y ciclos ovulatorios que es algo que nosotros tenemos que explicarle a nuestros jóvenes porque ellas se confían muchas veces de que como tienen irregularidades menstruales no están ovulando y por lo tanto no hay una adecuada medida de protección cuando inician su vida sexual sometiéndose a riesgo de embarazos no deseados como tal. En los hombres una vez que esto se organiza digamos hay una completa maduración de ese hipotálamo hipófisis gonadal alrededor de esos primeros dos años las mujeres ya mantienen sus menstruaciones de una manera cíclica en un cálculo promedio de 25 a 35 días como tal pero en promedio estamos alrededor de los 28 días y esto se lo debemos enseñar siempre a nuestras adolescentes a reconocer su ciclo menstrual a medir las características de ese ciclo menstrual me refiero a señalar de una manera diferencial lo que son spotting sangrados pequeños sangrados antes del inicio del flujo menstrual regular rojo de mayor cantidad cuyo día primero de presentación es el primer día del ciclo las pintas antes son esos spotting que tienen que ver con las diferencias hormonales y los sangrados residuales ya en respuesta a la disminución de esos niveles hormonales como tal. Entonces enseñarles a nuestras mujeres es ayudarles a reconocer cómo está siendo esa ciclicidad de su funcionamiento desde el punto de vista hormonal. ¿Qué le hacen esas mismas hormonas a los hombres? Entonces en el hipotálamo nosotros tenemos la hormona liberadora de gonadotrofines que estimularía la hipófisis anterior se van a producir tres cosas grandes en la una, la producción de la FSH que actúa sobre las células intersticiales del ENVI para estimular la producción de la testosterona. Eso tiene un influjo muy significativo junto con la LH que también tiene acción sobre esas células intersticiales para que dentro del testículo se produzcan esos niveles de testosterona que van a ser responsables de el aumento, el aumento de la testosterona. El menor tono en la voz, en la voz mucho más grave, tiene mayores niveles y ahí hay un influjo de testosterona, la aparición del vello púbico, del vello axilar, del vello alrededor de la facial y vello facial como tal y la distribución también de un pelo distinto al que se presentan las mujeres. Por eso testosterona es mucho más tosco, más oscuro, mucho más grueso como vamos a mirar en la diferenciación de los TANER. Pero también se hace una producción de inhibina la cual está actuando sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior para inhibir esa liberación de FSH que estaría estimulando también las células del ENVI. O sea, hay una manera como se hace ese tipo de regulación y esa inhibina que es producida por las células de Sertoli actúa sobre la hipófisis para producir también la inhibición de la LH. Entonces, la inhibina producida por las células de Sertoli actúa sobre la hipófisis anterior, inhibe la producción de FSH que la FSH estimulaba las células intersticiales para producir testosterona. O sea, tenemos un sistema regulador de feedback para no tener esos excesos hormonales que producen diferentes efectos secundarios como tal. Esa producción de esa testosterona y esos estrógenos y andrógenos va a tener algunos efectos en lo que se ha llamado el índice de maduración sexual que ha sido medido o conocido como el índice de TANER que ya llevamos muchos años de esa clasificación. Desde el año 1962 se conoce este tipo de clasificación y no ha tenido variación. Por ejemplo, en las mamas, el estadio de maduración sexual se mide por el TANER, el TANER 1, en la mama pequeña, preadolescente, infantil, donde apenas el pesoncito está ligeramente elevado sobre, digamos, la zona de la piel. Pero en el estadio 2 ya hay un pequeño brote mamario donde hay areolas y pesones sobresaliendo en una forma de cono. O sea, hay un brote por encima de la piel. Antes era solamente una ligera elevación. Aquí ya se ve ese brote de la areola. Así de los pesones indica que hay un tejido glandular que está subyacente y que está aumentando ese diámetro también de la areola. Para el estadio 3 tenemos una continuación del crecimiento con elevación de la mama y de la areola, pero ya no en el mismo plano. No solamente como la puntiga sino que todo empieza a crecer. En el TANER 4 la areola y el pesón se pueden distinguir como una segunda elevación. Hay una diferencia y está por encima del contorno de la mama. O sea, no es toda la mama sino que ya está por encima del contorno de la mama, la areola. Y el pesón y en el estadio 4 se distinguen perfectamente como por encima de esa areola. O sea, hay volumen y hay cambios un chalareola y el pesón por encima de esa estructura mamaria como tal. Ya hay una glándula que se puede coger, que se puede, digamos, medirla, el tamaño que se tiene con las distintas pues modalidades que tenemos nosotros para revisar y para palpar también ese seno. Para los hombres, ¿qué está ocurriendo? Que esa maduración sexual o TANER en el estadio 1 apenas es una velocidad infantil. O sea, es un vello como una, digamos, una especie de lanugo que va aumentando ligeramente el color. Es un poquito como más mono, más rubio inicialmente, pero luego va a ir debido a los niveles de testosterona aumentando esa concentración. Y vamos a mirar en el estadio 2, un escaso, que ya está, un vello que ya está ligeramente pigmentado y que está empezando a producirse a lo largo de los labios, en las mujeres, perdón, en las mujeres, a lo largo de los labiecitos mayores como tal. En el estadio 3 se ha vuelto ese pelo más pigmentado, más rizado, oscuro, grueso y también está sobre esos labios. A veces ya es muy difícil para nosotros evaluar, digamos, como la característica como tal que están presentando, pues porque se ha vuelto una moda muy temprana el inicio tanto de las rasuradas como del uso de las cenas que no permiten ver realmente este desarrollo, pero realmente ya en el estadio 3 nosotros lo tenemos sobre los labios más pigmentado y enroscado, pues es un poquitico más rizado. En el estadio 4 el vello púbico ya es prácticamente de tipo adulto, pero luego con respecto a la, pues no se ha salido hacia los pliegues inquinales, no está en la cara interna de los murlos, sino en la zona de los labios mayores como tal. En cambio en el estadio 5 ya tiene vello que se extiende en un patrón más horizontal, o sea, se extiende hacia los lados como sea en la cara interna de los murlos y por fuera pues de ese triángulo del pubis como tal. En los hombres, si nosotros miráramos ese estadio comparativo con los hombres, se mira de dos maneras. El uno, el desarrollo que tiene el pene como tal y el desarrollo que tiene el testículo, el testículo y las, y el pene y el vello lógicamente. Entonces dicen el estadio 1, tiene un pene, un testículo y un estroto que es de tamaño completamente infantil y no tiene ninguna aprehensión de vello público. Cuando habíamos dicho que en las mujeres había una ligera vellosidad y los hombres todavía en ese taller 1 no tienen ese vellito. Aparece en el taller 2, como quien dice, el vellito aparece ligeramente más temprano en las mujeres que en los hombres. En el estadio 2 para los hombres aparece un aumento en el tamaño de los testículos, el pene, el escroto todavía pues no ha aumentado, el pene no ha aumentado de tamaño, pero sí hay un pequeño aumento de los testículos y del tamaño del escroto. La piel del escroto se ve como fina, enrojecida porque está haciendo un proceso de distensión. Hay un crecimiento disperso del vellito, ya fino y ligeramente pigmentado o muy liso o muy poco rizado en la base del pene como tal. O sea, empieza en la parte de arriba como en la zona del pubis. En el estadio 3 se va aumentando el tamaño de los testículos, el tamaño del escroto, aumenta la longitud del pene. El vello se ha pigmentado, se hace más denso, más resado y se está extendiendo por la síntesis púbica como tal. En el estadio 4 se continúa el crecimiento de los testículos y del pene. El pene está aumentando tanto en diámetro pero además en longitud, pero también está aumentando el diámetro y se hace una pigmentación del escroto que ya oscurece, ya no era tan claro como lo teníamos anteriormente. Y igualmente el vello tiene, el vello es como una característica ya adulta, aunque tenga menor cantidad. Cuando en el estadio 5 ya nosotros tenemos un vello que es observado en una persona adulta, tanto en sus características de ser rizado, de ser de cantidad, como es también de ser muy oscuro. Y los órganos iniciales ya tienen lógicamente un tamaño del pene que es variable entre 13, 14, 15 centímetros de longitud como tal. Unos escrotos con unos testículos que son palpables y de volumen que cabe realmente entre los dedos para hacer esa fijación porque ha aumentado su volumen. Eso que hizo, demostrarnos que tenemos un influjo hormonal que se hace muy significativo que habla de que hay un proceso progresivo de crecimiento hormonal que va teniendo un influjo comprobado en las características sexuales secundarias y que además se va presentando digamos más o menos como simultáneo al otro desarrollo que estábamos mencionando que era el desarrollo cognitivo y el desarrollo sociocultural. O sea, la biología va haciendo el proceso de adaptación y nos va mostrando el cambio que va ocurriendo y al mismo tiempo esa inserción que se va teniendo dentro del cuerpo facilita la inserción que se va teniendo desde el punto de vista social a los cambios que ocurren en esta etapa de la adolescencia. Entonces la biología es muy significativa pero el peso que tiene la parte sociocultural de ese cuerpo que se ha ido transformando también es muy importante no solamente en lo general sino también en la sexualidad. Por eso todas las revisiones que nosotros tengamos que hacer de todos estos temas tenemos que verlo de una manera conjunta, de mirar qué aspectos puedan estar influyendo para que haya alguna alteración en ese proceso de desarrollo. También tenemos que analizar que existe una interpretación social de ese sexo femenino o masculino y que la forma como ese sexo, hombre-mujer, se relaciona desde el punto de vista social, tiene ciertos controles en los cuales se están influyendo los niveles de educación, la misma demografía, la salud pública, la economía. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando miramos en la mayoría de nuestras culturas la demografía que ha establecido que existe homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, pero en general ha fijado la heterosexual como que fuera la norma de la población. Entonces, se han hecho, han construido campanos de gaos para decir que es lo normal en la condición de la sexualidad, cosa que está reevaluada hace rato, pero que no para todas las personas ha sido fácil de aceptar. Sin embargo, eso se ha hecho desde el punto de vista demográfico. Igualmente, también desde la demografía, los programas de salud materno-infantil han valorado tanto la capacidad reproductiva de las mujeres, que han mirado más a las mujeres como agentes, como mujeres, reproductoras como madres, que como agentes sexuales como tal. También va cambiando en este momento, pero es importante reconocer ese proceso de lectura que ha habido del sexo como tal. La educación, en el proceso nuestro cultural, por muchos años la educación estuvo desterrado. El cuerpo humano como erótico de los salones de clases siempre era el desarrollo y lo mismo como la anatomía, la fisiología y la reproducción, pero el autismo ha estado muy desterrado en los salones de clases y en pocos realmente se toca como estos temas, siendo una característica tan importante de los seres humanos. Las legislaciones intervienen para disciplinar ese cuerpo, esos comportamientos corporales, las relaciones sociales que se establecen para poder tener, digamos, unos parámetros aproximados de comportamiento que sean benéficos para la mayoría de las personas. Y además ha habido una influencia muy importante de esas lecturas que se han hecho en los medios de comunicación. Por ejemplo, en la mayoría de las sexualidades, el cuerpo y la sexualidad han sido más utilizados como un ente de mercadeo, de comercialización y le dan otro, digamos, otro sentido muy diferente a las posiciones de placer y de intimidad, sino más bien a la utilización del cuerpo como esa estructura vendedora como tal. Los derechos sexuales que han sido tan defendidos y tan promovidos desde hace tantos años, desde el año 94 en Beijing cuando se establecieron, esos derechos han sido casi convertidos en derechos del consumidor, ¿sí? Un marco de referencia para abordar las conexiones entre sexualidad sin normas, entre pobreza y entre desigualdades. O sea, es muy importante reconocerlos, pero nos ha servido, se han utilizado para demostrar esas diferencias que tiene su cara buena, pues, si nosotros lo miráramos demográfica y epidemiológicamente. También esos derechos han vuelto un elemento de luchas políticas y puntos de concentración para las, digamos, intervenciones sobre la violación que había los distintos derechos humanos. Y no solamente luchas políticas, sino luchas sexuales. Cuando la violación a ese derecho, a la intimidad y al derecho a las decisiones, a la autoestima, a la privacidad, son violados, por ejemplo, en los casos de las condiciones de violencia sexual. Entonces, hay demasiados elementos que van incluyendo para que ese cuerpo que se transforma se encierne dentro de la cultura en unas condiciones que lo ideal, pues, que serían unas ideales, pero son demasiadas las influencias y por eso no siempre se cumplen. Entonces, el cuerpo es un elemento de control. Sin embargo, los cuerpos de los hombres y de las mujeres son distintos en las culturas. En muchas culturas son tabúes en los cuerpos de las mujeres. Por eso vemos las mujeres con las burkas completamente ocultas para el mundo porque son tomadas como un ente de posesión de la figura masculina, pero ella está oculta completamente para el cuerpo y ese es un concepto completamente cultural de privacidad, de privacidad, de dominio, de relaciones de dominio inequitativas de los hombres hacia las mujeres. Cuando decíamos que también incluían factores muy importantes como tal y era ese dominio, pues, de las esferas privadas, los puntos de violación de esos derechos sexuales como tal, la pobreza y la falta de acceso a los servicios de salud sexual y de reproductiva hacen que esos derechos también sean un tema de vida o muerte en algún momento. Por ejemplo, para las mujeres que no tienen acceso a la atención en salud reproductiva adecuada. Así que podemos decir que el cuerpo y el ejercicio de ese cuerpo y la sexualidad de ese cuerpo son fuentes potenciales de empoderamiento particularmente para las mujeres si nosotros trabajáramos y garantizáramos todos esos derechos, esos conocimientos y esa autonomía para las mujeres. Entonces son roles donde hay que mirar cómo es el compromiso que se tiene de ese ejercicio del erotismo y de la sexualidad como tal. De todas maneras vamos a hacer una referencia un poco más profunda el miércoles que hablamos del tema de sexualidad como esa dimensión del ser humano que se está construyendo en la interacción entre los sujetos en todos los actos comunicativos que se manejan, pero que dependen mucho del lugar donde se van desarrollando, donde se va haciendo ese proceso de socialización. Entonces, ¿cuál es la influencia de ese componente de socialización en la etapa de la adolescencia, en ese proceso de desarrollo? La manera como nosotros, con este cuerpo que tiene unas características biológicas, que tiene un desarrollo psicológico, que tiene un componente psicosocial muy importante y se inserta dentro de una estructura, digamos, como social, tiene una influencia muy significativa si nosotros miramos qué es eso del proceso de socialización, por qué hay que tenerlo en cuenta para nosotros trabajar con adolescentes y jóvenes. En primera instancia, porque la socialización es todo el proceso del cual un individuo aprende a través de la interacción con otras personas en cómo se hace miembro de una sociedad y esa manera como se hace, ese aprendizaje tiene, digamos, dos tipos de hacerse. En primera instancia, una socialización primaria, donde la familia es el ente básico en ese proceso educativo. Digamos que la primera sociedad pequeña es la familia, donde se están haciendo aprendizajes muy particulares, de comportamientos, donde se va haciendo ese proceso de identidad sexual para poder llegar a un mundo donde va a haber un proceso de socialización secundaria que es externo a la familia, que enseña otras cosas que son generales por el contacto con los dos siguientes, con los padres, con los medios sociales, donde se aprenden esos otros roles sociales, ya otros roles sociales y también comportamentales y sexuales. Entonces hay dos procesos, hay dos tipos de socialización primaria y secundaria y también hay unas etapas que son primarias y secundarias. Uno diría que esta socialización primaria es cada y como el manual de instrucciones que nosotros estamos recibiendo para llegar a tener esa inducción en el mundo, para tener las bases de los comportamientos, para establecer esos primeros conceptos de normas, de valores, de creencias, de los referentes psicosociales que requieren y que la socialización secundaria tiene una serie, solo una cantidad de estructuras, donde actores, las redes, las instituciones permiten, promueven y facilitan que el individuo pueda llegar a esa sociedad, o sea, establece como un contraste entre la familia, como un núcleo básico y el resto del mundo que establece en ese proceso social como tal, pero que permite que los jóvenes, adolescentes y jóvenes puedan tener esa socialización primaria, donde aprendió, como decíamos, esos valores en ese primer núcleo familiar y llegan a una sociedad que tiene otras diferencias en ese tipo de valores, en ese tipo de creencias, de normas, ellos pueden evaluar y hacer su propia versión de esas creencias, normas, valores y expectativas y van desarrollando así en esa socialización secundaria, un proceso de identidad nacional, cultural, familiar, personal, sexual, porque son muchos los agentes que van a hacer esta socialización, entonces diríamos que son la familia, la escuela, los grupos de pares, el mismo trabajo, los medios de comunicación, son condiciones que van a tener influencias entonces diferentes. Estos agentes de socialización, como acabamos de mencionar, son los que facilitan que el individuo se pueda insertar dentro de la sociedad, entonces si bien la familia hizo una inserción, una socialización primaria con funciones de cuidado, educación, de formación, de unos referentes tradicionales, se vincula con otras instituciones donde hace sus propios aportes, pero también sus propios aprendizajes, ayudan a establecer las funciones de los roles, la escuela hace un componente de apoyo también de socialización primaria, pero secundaria igualmente. Entre sus funciones de educación estaría la función de educación y la función de formación de algunos de esos valores, de establecimiento de posiciones ideológicas por el hecho de exponerse los jóvenes a distintos niveles de pensamiento y a distintas concepciones en determinado momento, lo cual le permite autoevaluarse, criticarse y tener nuevos aprendizajes, establecer unas posiciones ideológicas que va, digamos, ayudando en ese proceso de maduración psicosocial, como habíamos dicho, que se iba más o menos organizando entre los 14 a los 16 años, pero que estaba completamente definido alrededor de los 18 años de edad como tal. Por eso es que hay un cuestionamiento en este momento en el país, incluso si se habla de la edad mayor a los 16 años en vez de 16, incluso algunos están proponiendo que los 14 años de edad, porque hemos tenido un proceso de maduración muy grande entre nuestros jóvenes, probablemente expuestos a distintas tecnologías o muchas herramientas o muchas cosas novedosas que les ayuda a desarrollar como ese tipo, no solamente de conocimiento, sino ese proceso cognitivo y de análisis que probablemente hace que haya una maduración más temprana que lo que eran los 18 años que se ha considerado hasta ahora. Esos grupos de pares que van facilitando todas estas condiciones diferenciales, hacen una socialización secundaria, ayudan en un acompañamiento al proceso de desarrollo de los jóvenes, ayudan a conocer y aquellos identifican su propia versión del mundo y que puedan tener un contraste con sus condiciones personales, familiares y también con lo social en el cual se van encontrando. El trabajo que se va desarrollando en determinado momento también va generando roles, o sea, cuando los adolescentes están, digamos, en su etapa ya final, que muchos van accediendo a algunas actividades laborales, algunos empleos que no debían hacer, pero van accediendo por razones de necesidad a algunas de estas cosas, se van también generando y van estableciendo unas identidades de roles que no debían hacer, digamos, como el parámetro para decir estos son los trabajos que deben desarrollar los hombres y las mujeres, pero ellos se enfrentan a una sociedad en la cual ya han tenido una identificación de que hay algunas actividades que son más fáciles y más frecuentemente utilizadas por los hombres o por las mujeres. Esto ha tenido un proceso muy grande de cuestionamiento en el mundo, válido en el sentido de que todos nosotros tendríamos capacidad para desarrollar diferentes actividades, sabiendo que algunas se faciliten más por razón de las habilidades mayores de comunicación de las mujeres, de las habilidades físicas, de fuerza, de estructura corporal mayores de los hombres, se permiten, digamos, o se faciliten más algunas cosas, pero que ambos sujetos expuestos a un diferente, a un estímulo, pudieran las mujeres desarrollar habilidades físicas y de fuerza y los hombres también habilidades con el lenguaje, pero todos sabemos que también existen algunas pequeñas diferencias cerebrales, yo les voy a contar algo de eso luego en lo de sexualidad. Entonces esto pues es muy importante saber que existen esas exposiciones y que nos van a ayudar a crear en algún momento los roles y a mirar cómo se van estableciendo también esos proyectos de vida para que se identifican con algunas de estas actividades que les son en algún momento más fáciles. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante reconocido en el tiempo con relación a esta socialización, pero digamos que tiene dos maneras de mirarse. Es un proceso positivo o es un proceso complicado, no decir como negativo y no diferencial, inequitativo, es muy dependiendo de las situaciones y de lugares de vivencia a las condiciones demográficas donde nosotros nos desarrollamos. Por ejemplo, los medios están recreando, apoyando muchas características, pero como tienen tantos intereses económicos de por medio, puede haber, digamos, maneras de manipular estos medios de comunicación. El ejemplo sencillo lo miraríamos con el cuerpo, cómo se ha utilizado el desarrollo de los cuerpos jóvenes, tersos, de las mujeres, con sus características sexuales secundarias, digamos, atractivas, como vendedoras de condiciones masculinas, de ropa masculina, de un carro como pastibular. O sea, cómo utilizar el desarrollo de los cuerpos y las diferencias para hacer un proceso comercial como tal. O sea, esa es una lectura que tiene pues otra característica, algo vamos a mirar en lo de sexualidad. Entonces miramos que estamos haciendo múltiples maneras de tener aprendizajes de esos jóvenes y esos aprendizajes pueden ser de una manera formal, pedagógica, escolarizada, pero también tenemos aprendizajes informales, por ejemplo, los que tenemos en los medios de comunicación, pero los que son también proporcionados por los pares, que no todos son ni educativos ni concordantes, tienen diferentes significados, están mostrando las maneras de cómo se construyen las relaciones de parejas y de amistad, aprendizaje de cómo se hacen las relaciones coitales, muchas veces son informales, informales. En cambio, los aprendizajes formales que son pedagógicos y más escolarizados depende de la manera como nosotros, digamos el enfoque bajo el cual nosotros vamos a hacer esa mirada, también va a haber un proceso diferente para nosotros hacer las atenciones o para sentarnos cuenta, enjuiciar muchas atenciones. Por ejemplo, si yo siempre he producido, mi enfoque ha sido por aprendizaje porque todo lo que aprendimos desde el punto de vista de la salud es que nuestra mirada es completamente biológica, estamos mirando la función de los cuerpos y el ejercicio mismo de la sexualidad y de la corporalidad de adolescentes y jóvenes es muy asociada a la reproducción de las infecciones, o sea, siempre les vamos a decir la planificación y a cuidarse de las infecciones de transmisión sexual porque lo miramos desde el riesgo, no desde la condición, digamos como erótica, del derecho al ejercicio, del erotismo como tales y las otras como medidas de autocuidado para no estar en contra de las decisiones y de los proyectos de vida que se tuvieron. Pero si yo no lo aprendo y no lo miro y no es de lo biologista, estoy haciendo una mirada restrictiva de ese tipo de atención. En un enfoque social, la sexualidad la podemos ver como una comunicación, como una manera de comunicarse a las personas, de hacer una conjunción realmente entre los cuerpos. Si yo lo miro, si desde un enfoque normativo estaríamos hablando de esa función relacional como las normas, lo que la familia dice, lo que las culturas están imponiendo en determinado momento. Entonces también estamos hablando de lo prohibitivo, desde el no, miren que esto ha cambiado mucho porque la exposición de nuestros jóvenes definitivamente a los medios de comunicación ha abierto completamente un panorama que hace que estas pausas de comportamiento ya no sean tan cerradas y que a pesar de que la teoría permanezca dentro de las culturas y cumplimiento realmente está un poco lejos de esa situación. En sexualidad esto va a ser muy importante y lo vamos a mirar puesto que esas lecturas desde el, como decía, desde el punto de que uno se pare, desde la mirada que nosotros lo tengamos, podríamos decir si lo miramos desde la reproducción, desde las vinculaciones afectivas o desde el autismo como fue la interpretación que aportó a ese modelo sociológico y al modelo de la Organización Mundial de Sexología que hicieron, digamos, una lectura ayudándonos a entender de qué manera nosotros nos paramos para hacer esto o en el género, desde la reproductividad, desde el autismo, desde el vínculo afectivo y fue cuando se crearon los olores o lecturas pues en sexualidad que ayudan de alguna manera a determinar y a regular las prácticas sexuales y las formas de vinculación afectiva que se originan dentro de esas relaciones sexuales. Esto también se va a revisar en el tema de sexualidad con la psicóloga Yolanda Montoya. Si nosotros miramos todos, si nosotros digamos, digamos, como esta parte comportamental y sociocultural la influencia que va teniendo, como que es muy importante expresarlo como unos indicadores de salud sexual y también de desarrollo, incorporaríamos los valores, la identidad, las actitudes que ambos sexos tienen durante las prácticas sexuales de valoración, de respiro, de capacidad, de negociación como algo esencial para ir más allá de obtener unos indicadores sexuales o sociales que están revelando salud sexual y reproductiva. O sea, siempre hemos medido el nivel de educación, el empleo, la calidad de vida, el inicio de las relaciones sexuales en el uso de un método de anticoncepción, el aumento de protección de infecciones de transmisión sexual, el aumento de víctimas de violencia sexual. O sea, si nos quedamos en esto siempre lo vamos a mirar desde el punto de vista demográfico y de indicadores, indicadores de salud, pero no necesariamente indicadores sociales que probablemente si trabajaron sobre ellos pudieran tener una mayor repercusión en disminución de esas alteraciones negativas de esos indicadores. Por ejemplo, si nosotros valoramos los jóvenes su erotismo, el derecho al ejercicio de la sexualidad, si trabajamos los valores de la autoestima, el respeto de su autodeterminación en determinado momento, es más fácil que trabajando en esas componentes sean capaces de tomar las medidas adecuadas en evitar condiciones de violencia, de tener medidas de prevención, porque lo están haciendo desde la autoconciencia, desde la autovaloración como tal. Entonces, es muy importante ver que esto va a tener un influjo muy significativo para el trabajo con adolescentes. En sexualidad se va a refisar definitivamente en las decisiones de la vida sexual e incluso en las determinadas de continuar o de suspender un determinado embarazo y además en las condiciones de, digamos, de decisiones alrededor del cuerpo, de varias unas que van teniendo alrededor del cuerpo, puesto que ya tendrían las mujeres mayores herramientas, mayores elementos para hablar de prevención de embarazos, de tomar elecciones, de relacionarse con hombres que las valoran en sí como personas, no solamente por el cuerpo, ni por la belleza, ni por la estructura, sino porque ellas son sujetos como tal, porque son sujetos de derecho, porque son sujetos de deseo. O sea, que son, digamos, como otras valoraciones las que se trabajarían con ellas para facilitar las relaciones heterosexuales menos de relaciones de poder negativa. Esto ha ido variando mucho, como les decía, por las influencias que tenemos en los distintos medios, el aprendizaje muy temprano, pero también una exposición y una estimulación que en algún momento hace que si los jóvenes no tienen todas estas herramientas de autodefensa, de autoprotección, de autovaloración, estos factores protectores pueden hacer que en algún momento se expongan a esas conductas de riesgo que por la impulsividad de su misma etapa, el arte desde el punto de vista biológico puedan estar expuestos y además por la participación y la valoración tan grande que le dan a los grupos de pares que en algún momento los presionan a que asuman ese tipo de conductas de riesgo como tal. Eso, como les decía, ha ido cambiando tanto que esa exposición hace que ya se tengan diferentes conceptos como los que tenemos con relación, por ejemplo, a la virginidad. Ya hay grupos de mujeres que dicen que la virginidad es una falta de experiencia sexual, aunque sea muy niña todavía dicen que es falta de experiencia sexual. No es como el concepto que nosotros teníamos de esa gran pérdida corporal que significaba que, digamos, era el premio o la pertenencia que los hombres esperaban de las mujeres en su primera experiencia sexual a nivel de la unión marital, que ya no es lo que se valora. Ya se habla de que la virginidad pudiera ser una falta de experiencia. O sea que la inexperiencia ya no es una virtud, es una condición, una posibilidad. Muchas mujeres no miran esa virginidad como la primera experiencia y no como una oportunidad de aprendizaje de uno mismo y de relación con los demás y de poder disfrutar de esa condición erótica. Ese paso de niño a mujer que antes se hablaba de hablarse a los 15, ya no es exponerse a la mujer como a decir dentro de la cultura está lista para hacer una evidencia, sino que ya la ha ido haciendo de una manera progresiva, no solamente por el hablar de la edad de los 15 años de edad. Y eso que ha hecho con nuestros... ¿Qué diferencia ha hecho entre los hombres y las mujeres? Que las mujeres tengan, digamos, una liberalidad en esas, digamos, en esas primeras experiencias como tal, que ya no la viven con tanto miedo, que ya tienen un poco más de información. Y los hombres muchas veces lo que tienen es miedo a ser ellos a los que tengan la iniciativa porque no saben nada de sexo. Realmente nuestros jóvenes pueden tener mayor información en algún momento en las mujeres que en los hombres, pero eso sigue siendo un factor de discriminación. Si las mujeres aprenden, los hombres preguntan dónde aprenden, cómo han vivido esas experiencias, con quién las han vivido. Es un proceso como de señalamiento en determinado momento aunque las buscan para vivir esas experiencias sexuales. Decía ahorita que era muy importante también las influencias en esa educación que nosotros vamos teniendo en esa socialización secundaria en la que vivimos a través de los medios de comunicación cuando el lenguaje no solamente está reflejando, no solamente está reflejando y pensar sino también el curso de lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces ya no se habla, sino que no es hablar y esperar al devenir de vivir para saberlo sino que podemos decir que el contenido del conversar ya no es inocuo porque puede arrastrar en el quehacer. Entonces antes era la palabra amorosa, la poesía estimulante que llegaba como el imaginario de ideales. Ahora ese estimulante, esa conversación también puede inducir a una práctica mucho más temprana, por ejemplo, del ejercicio de la sexualidad, algo que es completamente normal para la cultura actual pero que simplemente nos dice, nos hemos expuesto a obtener este tipo de informaciones también a través de los medios de comunicación. Y ya nuestros jóvenes incorporaron una serie de palabras dentro de ese lenguaje que tiene que a veces para nosotros como adultos es desconocido. Nosotros como adultos y como proveedores de servicios de salud nos tenemos que familiarizar con esa serie de términos. Hay un libro que sacó la Universidad de Antioquia, pequeño, pero que tiene todos esos términos y que quizás nos ayudan a actualizarnos que se llama el parlache. Aquello que yo sé, los términos que para nosotros pueden ser desconocidos, hay unas palabras comunes como moteliar, amigos, amigos con derechos, cosas que ellos hablan como ya, que ya digamos tan común que nosotros podemos acceder a ese tipo de información y que eso simplemente ellos dicen que esas son acciones, que son objetos de aprendizaje, experiencias que les ayudan a mejorar la calidad de las relaciones, o sea moteliar, no es putear, es para ellos decir, es una experiencia con una persona que le genera un aprendizaje que puede hacer que las experiencias que tenga con esa u otras personas sean de mejor calidad. No era como nosotros arrepentirnos de habernos casado con la única pareja con la que tuvimos la primera experiencia sexual cuando nos casamos y ya era para toda la vida, ya nuestros jóvenes la viven de esa manera. Ellos dicen que es una manera de mejorar esa calidad de sus relaciones, de aprender cómo se hacen las conquistas de las parejas, de digamos que aprender a compartir como esas emociones como tal y lo hacen a través de la palabra, por eso el chat se volvió tan importante en las relaciones de nuestros jóvenes. Sin embargo, lógico, todavía hay un grupo de personas, hombres o mujeres que prefieren otro tipo de relaciones como es más bien una relación de noviazgo antes de llegar a coitos o a relaciones más duraderas o incluso lo que algunos grupos llaman el amor storge, se escribe, como el amor amistoso basado en la amistad, en la intimidad y en el cariño, pero en general ellos no piensan en los matrimonios como algo que proyectan en las relaciones que están estableciendo. Por eso cuando nosotros hacemos la atención de nuestros adolescentes tenemos que saber que esa es la manera como ellos están llegando a nosotros, es a buscar información de protecciones, de asegurarse con relación, por ejemplo, a métodos de planificación, pero no a juzgar por las edades que tienen, sino por las necesidades de complementar esa información para acceder a una sexualidad sana, libre, responsable, placentera y segura. En este desarrollo y con estas múltiples influencias que les decía que nosotros vamos teniendo en esa comunicación, también tenemos que ir reconociendo que ya no es solamente el lenguaje verbal, sino también el no verbal, o sea, el lenguaje kinésico de los movimientos, de la gestualidad, de los movimientos corporales, son formas de comunicaciones no verbales para nosotros como adultos puede ser, o tener otra valoración, pero si ustedes miran pues los bailes distintos que hay en este momento, el tornillo es absolutamente erótico, estimulante, ellos no lo ven como algo malo, sino simplemente como un movimiento corporal, nosotros lo consideramos de otra manera, entonces hay que evaluar nosotros qué pensamos con relación a ellos para poder tener una adecuada comunicación con nuestros jóvenes. La forma de comunicación proxémica con el uso de los espacios, la organización de los espacios, da un poco de cuenta de las expresiones de insegnidad y de poder, y miren que a veces nosotros peleamos o los padres y madres pelean con los jóvenes y se vuelve a un punto de discordia y de en algún momento esos juicios que establecen los jóvenes de la no entendimiento, digamos, dentro de las relaciones familiares por algunas cosas como por ejemplo son los espacios físicos o los espacios que ellos tienen de independencia y hablan de su privacidad y el derecho a tener sus propios espacios, simplemente está hablando de que son condiciones de intimidad, no tanto relaciones, los adultos lo pueden mirar como relación de poder, ellos hablan como una condición de intimidad, hay que mirar que es otra forma de comunicarse, ellos necesitan otros espacios diferentes de comunicación que son no verbales, que son no colectivos, que son no comunitarios y que necesitan para tener otro tipo de comunicación con sus padres, utilizar lo de los chats, el internet, o sea muchas otras actividades que para ellos se hacen muy significativas y que nosotros la hemos estado leyendo siempre como un aislamiento, digamos, de los espacios socioculturales. Y esa comunicación también es cronémica, o sea en el tiempo, se hace a través del tiempo y comunica interés, compromisos, jerarquías, o sea, son una información que presentó Crimson en el año 2006 y que dice aprender a leer las otras formas de lenguaje y de comunicación, se hace muy significativa para nosotros poder aprender a mirar estas maneras como nos están demandando, no solamente desde la comunicación, sino desde las necesidades de intervenciones de nuestros jóvenes. Además miren que estas formas de comunicación no verbal también están comunicando estados emocionales, o sea muchas veces la depresión en la no comunicación puede ser una condición de necesidad de aislamiento, de momentos de aislamiento temporales, pero otras veces cuando son permanentes no nos pueden estar hablando de que son aislamientos que hablan de estados depresivos, por ejemplo, que tenemos que aprender también nosotros a leer. Las comunicaciones paralingüísticas como la voz, que es una diferencia muy grande entre los hombres y la mujer en la voz, el timbre, los volúmenes, la velocidad, cómo se habla, los silencios, esas comunicaciones bien lindas nosotros evaluarles a diferenciación entre hombres y mujeres. Y digamos que una valoración que se hace es distinta a hombres y mujeres, y cada uno de estos dos grupos la valora de una manera distinta. Para las mujeres los olores, el tacto, los movimientos, el lenguaje corporal tiene unos códigos que para ellas es muy significativa ese tipo de expresión a través de ese cuerpo, cuando los hombres simplemente con la voz y de una manera limitada puede ser suficiente para decir lo que ellos quieren como expresar. O sea, nosotras como mujeres hablamos más, hablamos más digamos con la palabra, con el contacto, los hombres hablan de otra manera digamos más limitada desde el punto de vista del lenguaje como tal. Estos son campos que son muy importantes de analizar y que constituyen unas representaciones sociales que nosotros debemos reconocer porque muestran la manera como se están produciendo, los núcleos que hay en las sociedades donde se están produciendo, que están jugando un papel muy importante en la creación de las realidades de las distintas sociedades y para poder hacer ese análisis tenemos que identificar esos contextos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hable con un joven que no se esté poniendo la queja de que mirar si hay algún problema de salud porque es que no habla, porque es que no quiere comer y no quiere comer porque tiene necesidad de otro tipo de alimentaciones diferentes que está probando en otros lados que no es un medio ambiente familiar, por ejemplo, porque está aislándose, porque está participando mucho en los grupos de redes sociales y lo que quiere es hacer esa comunicación a través de eso y no a través de la palabra. Entonces, si miramos esos contextos y los lugares de procedencia, de evidencia de las personas, nosotros vamos a poder detectar que hay ideologías, normas, valores de las personas y los grupos de pertenencia y de referencia que nos van a ubicar para hacer las atenciones más adecuadas y más contextualizadas como tal a las necesidades de los jóvenes porque todas esas son condiciones que crean valores, actitudes, roles, prácticas culturales que están basadas en el sexo y alrededor del cuerpo y que se aprenden todas con un proceso de socialización en estos distintos medios que acabamos de hablar como tal. Entonces, ya estamos entendiendo que ese cuerpo, que es un instrumento tan importante de conexión o de contacto con la realidad, es una herramienta a través de la cual se está estableciendo la imagen del mundo circundante y de la relación con las demás personas. Y eso en la adolescencia se hace muy significativo porque no es mirar el cuerpo solo como un conjunto de estructuras, de órganos, de sistemas, de la manera como interactúan, como funcionan, de una manera compleja e interactuante, sino que hay una vivencia de ese cuerpo, hay una experiencia de esa corporalidad que representa un aspecto muy importante de la conciencia como una función psíquica y que puede tener una diferencia, digamos, de interpretación de acuerdo a lo que he insistido en el contexto sociocultural en el cual se van desarrollando las personas. Pero también, ese cuerpo es una construcción social, no es solamente ese cuerpo, el cuerpo como tal dentro del contexto es una construcción que se va a expresar en las relaciones sociales y también en las sexuales, y estas relaciones pueden ser de dominación, de resistencia, de sometimiento o simplemente de adaptación y de aceptación a todo ese tipo de contexto como tal. O sea, que hay que aprender cómo nosotros lo vamos a leer. Y de acuerdo a cómo le damos esas condiciones o representaciones, podemos decir que ese cuerpo será evaluado, tratado, representado, será trascendido, una representación mucho más allá del sujeto, sino también del sujeto y del objeto que nosotros estamos evaluando, que en este caso puede ser la consulta desde el punto de vista del motivo de salud o desde el punto de vista de la sexualidad y el influjo y la interacción que tiene este sujeto con ese objeto de consulta en este caso y la relación que pueda haber en los grupos y en su medio ambiente como tal. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos cómo los jóvenes tienen, por ejemplo, una imagen corporal, ellos se piensan, se sienten, actúan en relación a su propio cuerpo, perciben ese cuerpo en la forma, en el tamaño, de una manera distinta, con estar acordes con él, con estar inconformes con él, por eso en algún momento es alteración de esa imagen, de lo que siente, lo que piensa, lo que percibe de ese cuerpo que no está de acuerdo con lo que haya, digamos, en el medio externo, hace que en algún momento ellos estén tomando algunas conductas de riesgo. Por ejemplo, los tatuajes que son tan, tan incorporados en los jóvenes en este momento, a veces no tienen las adecuadas medidas de control para que se ejerzan, pero la modernidad es tenerlo, entonces ellos se quieren percibir con ese cuerpo, con otras formas, como con otras condiciones, expresar a través del dibujo otras condiciones y tenemos que mirar que lo hagan, digamos, de la manera adecuada. Igualmente tenemos una imagen cognitiva, una imagen corporal, una imagen de las experiencias de placer y de displacer, que son distintas entre lo que se ha manejado con relación a los hombres, a las mujeres, a las valoraciones que ellos tienen de esas significaciones, que son de muchos aspectos. Entonces es un punto de referencia a través del cual ellos están articulando con el mundo, donde están poniendo en juego todas las relaciones subjetivas e entes subjetivas de ellos con la sociedad en la que estás y por eso es que el cuerpo se ve algún campo tan importante porque ya están confluyendo y ya están condicionándose todas las experiencias modernas que en algún momento, decía, se pueden volver negativas cuando hay una sobrevaloración de esa imagen corporal que va creando modelos de explicación, modelos de comportamiento, genera interiorización de algunos rechazos a algunos atributos que son completamente naturales. Por ejemplo, una persona mayor ya la miran como vieja, como subvalorada, una persona gordita no está cumpliendo el estereotipo de la figura corporal delgada con determinadas características que está poniendo, digamos, como un modelo en la sociedad, entonces hay una subvaloración en ese campo y esa subvaloración genera además en la persona que la sufre inseguridad ante esa situación. Esto puede producir incluso alteraciones mentales en las personas que lo sufren, tanto hombres como mujeres. Entonces, se han creado también unas condiciones ideales que es necesario que nosotros reconozcamos cómo lo evalúan los hombres y las mujeres, en este caso nuestros jóvenes y adolescentes, para poder, digamos, de alguna manera dar la oportunidad a través de las discusiones, de los trabajos de grupo, de las valoraciones individuales que se hacen, de cómo nosotros hacemos esa autovaloración corporal en las medidas de autocuidado desde el punto de vista de la salud física y mental, y no, digamos, no de críticas, sino de reconocimiento de esas situaciones en algún momento problemáticas para mirar las intervenciones que pasarían no solamente por el cuidado de la salud del cuerpo y no también de la salud mental como tal. Entonces, esto es muy significativo, los problemas que nos han ido produciendo a nosotros a través de todo el tiempo porque pueden hacer que las personas se vuelvan más vulnerables y se generan unas consecuencias que alteran mucho por la salud física y la salud mental de las personas. Entonces, no podemos llegar a extremos y en esos extremos han habido, digamos, influencias de muchas estructuras también de las maneras como tan diferentes como cada una de las instituciones como tal lo apanuran. El estado como tal, las distintas iglesias, cuando dicen el cuerpo hay que taparla, hay que esconderlo, la familia que genera modelos, la escuela que también lo genera, los trabajos, los medios de comunicación, todas ellas han apoyado distintos conocimientos desde cada uno de los ángulos para favorecer imaginarios, creencias y elaboraciones con relación a las distintas opciones del cuerpo como objeto. Y nosotros tenemos que trabajar en ese cuerpo como sujeto para evitar estos efectos secundarios y poder decir, no es como mirarlo, tratarlo, si no, como nosotros lo vamos a cuidar desde el punto de vista de la salud sexual, de la salud reproductiva, pero también de la salud erótica para evitar esta serie de estereotipos como tal que se van creando en el tiempo, ¿sí? Y además reconocer que hay una diferente manera entre los hombres y las mujeres de valorar ese cuerpo y de, digamos, de reconocer las inconformidades en que en realidad las mujeres se manejan más descontentas con sus cuerpos que los hombres, solamente uno de cada diez hombres dice que está insatisfecho con el cuerpo y en cambio una de cada tres mujeres, cada tres mujeres lo está manifestando, entonces eso hace que las mujeres accedan más a algunas problemáticas de salud cuando tiene que ver con lo corporal y hace que en general nosotros tengamos mayor número de consultas de hombres, de mujeres, perdón, de mujeres que de hombres precisamente como por este tipo de situaciones en la etapa también de la adolescencia, ¿sí? Hay mucho más malestar como decían las mujeres y muchos más riesgos a los que se someten como son las distintas cirugías plásticas, los riesgos de la anorexia y la bulimia son muchísimo mayores en las mujeres que en los hombres, es raro que haya una condición de bulimia, de anorexia, perdón, en los hombres de bulimia como otro patrón comportamental pero no mirado desde la estética. Entonces hay que mirar que el lenguaje en el cual la salud y la enfermedad se experimentan no es un lenguaje solamente del cuerpo orgánico sino un lenguaje de la relación del individuo con la sociedad y eso es lo que vamos a mirar nosotros en la atención de adolescentes. Las recomendaciones, las asesorías, la información técnica que le vamos a brindar en determinado momento para hacer la regulación de la fecundidad para hacer la prevención de infecciones de transmisión sexual pero también de poderse apropiar de ese conocimiento, de esa información para obtener una mejor relación ellos mismos con su cuerpo y con la misma sociedad y poder ser autónomos en las decisiones. Si nosotros lo miramos desde esa perspectiva con seguridad con nuestras atenciones van a ser muchísimo más efectivas y muchísimo más colaboradoras para disminuir las tasas de incluso las complicaciones que nosotros tenemos como tal por las distintas actividades desde el punto de vista sexual que se tiene. Entonces algunos de esos aspectos los volvemos a retomar en la parte de sexualidad del próximo miércoles de 6 a 8 de la noche que vamos a tener una segunda teleconferencia con relación a este tema. Podríamos mirar alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, escucho, miro por pregunta. ¿Cuándo es la próxima videoconferencia? Mañana hay un conversatorio de los proyectos. ¿Hora? A la siguiente de la tarde. ¿Cuándo es la próxima videoconferencia? Mañana hay un conversatorio a las 6 de la tarde. Entonces mañana martes, conversatorio sobre los proyectos a las 6 de la tarde. Y el miércoles a las 6 de la tarde tenemos el tema de sexualidad. Dos. Sexualidad de la tarde. Ajá. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere preguntar a alguien algo que quieran aportar? ¿Vigilidad está activa en el diplomado? Sí. ¿En la pregunta? Sí. No. No. No sé por qué pregunto eso. Lorenzo, muy bien. Muchas gracias. ¿Cuánto es el Lorenzo? La S es el Lorenzo de Leorina. Te he dicho, Lorenzo, por tu lugar de hospitalidad. El hospital. El hospital. El trabajo. De trabajo. Bueno, no tenemos preguntas. Entonces estamos terminando. 7.38. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles con el tema de sexualidad a las 6 de la tarde. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.